gracias a dios estamos haciendo una vida mira mi gente el canal está creciendo verdad gracias a dios gracias está creciendo el canal entonces hay que hacer haciendo diferente contenido tú entiendes y en verdad yo te he hablado de muchas cosas si mira hablé de juandolio hablé del metro zona colonial zona colonial por entonces necesitamos seguir haciendo algo con calidad y que nuestra gente se siente identificada claro y enseñarles que por ahora lo que es santo domingo tú entiendes exactamente por lo visto yo creo que vamos vamos a tener que hacer un recorrido y vamos a presentarle al público de nosotros lo que es santo domingo su historia y todo lo que compone el malecón de esta hermosa ciudad república dominicana el área del malecón ahora vamos a hablar de eso que tú dices vamos para allá vamos al game entonces hermano hablamos ahora no 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 Gente, te habla Manuel Valerio en otra dimensión Y en esta ocasión te vengo a hablar del Malecón de Santo Domingo Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad o de la República Dominicana El Malecón surge en el 1924 por el ingeniero Aristides García Pero no obstante, en el 1931 el dictador Leonidas Trujillo Impulsó la construcción de esta obra O de hacer esta avenida a lo largo de las costas del Mar García Se dice que fue simplemente con la intención De que esta avenida tuviera su nombre Pero no obstante, en el 1936 fue bautizada con el nombre de la avenida George Washington Entonces te voy a mostrar un recorrido por sus lugares importantes Lugares atractivos que posee el Malecón Sígueme en este recorrido Si no fuiste parte de la historia Yo te contaré la historia ¡Gracias por ver! Sígueme en este recorrido ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este lugar lo utilizan para hacer actividades, celebrar fiestas y un lugar para la familia, apto para todo público. Realmente, un lugar muy interesante donde tú puedes venir a disfrutar un momento de paz y tranquilidad. Y disfrutar de este ambiente cálido que nos brinda el mar Caribe. Gracias por ver el video. 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 Es uno de los emblemas más importantes de Santo Domingo. Símbolo de la resistencia contra el dictador Rafael Leonidas Turbino. Seguimos ahora para la Plaza Juan Barón. Seguimos imparable. No nos detenemos. Estamos aquí en la Plaza Juan Barón. Este es un lugar muy atractivo. Este es un lugar muy atractivo para la familia y todo el que lo visita. Tiene atracciones para niños y esto es prácticamente el punto de encuentro realmente del malecón de Santo Domingo. Todo el que tiene una actividad tiene que venir aquí a la Plaza Juan Barón. De hecho, todos los años celebran el festival del merengue. Y aquí en el malecón, en la George Washington, se celebran actividades culturales principalmente los 27 de febrero de cada año. Te invito a dar este pequeño recorrido por aquí. Bueno, mi gente, estamos aquí en el obelisco hembra. Popularmente así conocido como el monumento de la libertad financiera. Puesto así, que ese monumento fue creado en el 1947. Tal nombre lo lleva porque el dictador Leónidas Trujillo pagó la deuda que tenía con Estados Unidos. Y le queda al lado el Puente San Gil. Ven, para mostrarte. Bueno, mi gente, seguimos con el recorrido. Vamos para el monumento de Montesinos. Te lo voy a presentar. Te voy a dar algunos datos que tú no sabías. Sígueme. Dale. Bueno, mi gente, estamos aquí. Y vamos a dar un pequeño recorrido con uno de los guías que realmente tiene las informaciones reales sobre el monumento de Montesinos. Sígueme. ¿Se le puede destacar a este nombre el tesalano? ¿Ya? ¿Cuál es la noticia? Pedro de Córdoba. ¿Qué tesalano se llama? Pedro de Córdoba. En honor a un superior, el abogado de los dominicos, que le dice, que le sugiere al franel Antonio de Montesinos, que hay que hacer algo a favor de los abogados que trabajan? Bueno. En honor a los taínos. Correcto. Esto es algo impresionante. Este es parte del monumento de Montesinos. La estatua fue un monumento que fue una donación por el gobierno de México en 1982. Perdón. El presidente era José López Portillo, dominicano, el dominicano Jorge Blanco, que hace una colaboración para que la imagen y obra del franel sea recordada por todo el mundo. Son 13 metros de altura, la cabeza y la mano es de bronce, el podio es de concreto armado, y el cuerpo completo es de piedra caliza. El edificio fue inaugurado el 25 de junio de este año, bajo la gestión de la alcaldía de Puerto Rico. Alcalde. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ espero que te haya gustado esta exploración en el malecón de santo domingo a través de sus lugares culturales sus lugares recreativos síguenos en nuestra cuenta de integrar deja un like y ya tú sabes nos vemos la próxima el aquí y le y y él el 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 en